Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos una película de Will Smith, así que preparaos porque hoy hablaremos de... Yo Robot. Se dice robot, con Z. Dentro vídeo. Comenzamos con las tres leyes de la robótica y con Dale Spooner despertándose tras una pesadilla, de la cual sabremos más cuando avance la película. Así que tras una duchita y un poco de publicidad de la que no se nota, se da un paseo por la ciudad de Chicago del 2035. Cuando se levantó nuestro príncipe favorito, pudimos ver que el libro junto al despertador estaba en otro lugar. En fin, estamos en un futuro donde los robots trabajan como basureros, mensajeros, paseando perros, etc. Parece que al final el trabajo no nos lo quitará ChatGPT, sino las máquinas. Spoon tiene un colega, Farber, que le pide el coche prestado para... despeinar la cotorra, eh. Y atención a esto, que vemos que Spooner está frente a un restaurante de sushi, pero el problema es que el restaurante estaba al otro lado de la calle. Dale Spooner va a casa de su abuela para hacer más publicidad, y la señora le dice que hay un sorteo para ganar un robot de los nuevos, pero a Dale no le gustan. Hombre, no sé, yo creo que es un negacionista de los roboses. En la calle ve a un robot corriendo con un bolso y le hace un placaje porque piensa que lo ha robado, aunque en realidad le llevaba un bentolin futurista a su dueña. Y bueno, que esta escena únicamente sirve para que veamos que Dale es policía. Al llegar a comisaría, sus compañeros se burlan de él. ¡Cuidado con la cafetera, que te roba la cartera! En fin, que el jefe se preocupa por él. Esto sí que es ciencia ficción y no lo de los roboses. Dale llega a USR Robotics en su coche, mostrando bien la marca. Parece que esta máquina no te importa usarla, ¿eh, jodío? Allí habla con el holograma del doctor Alfred Lanning que acaba de morir, aparentemente porque se lanzó por una ventana. Así que Dale tendrá que investigar si realmente hubo un crimen. Podemos ver que detrás del doctor hay un zapato, aunque luego vemos que está en otro lado. Dale conoce al dueño de USR Robotics, Lawrence Robertson, que le cuenta que Alfred inventó las tres leyes de la robótica y que el holograma le llamó a él porque estaba programado para llamarle en caso de que muriera. Total, que Dale dice que no le gustan los roboses robatrabajos y se va a hacer preguntas random. Hay un sistema de seguridad llamado Vicky, al que Spooner le pide ver la cámara de la oficina del doctor un minuto antes de que se rompiera la ventana desde la cual cayó. Y, oh sorpresa, oh dolor, oh campos de soledad mustios collados, los datos están corruptos. La doctora Calvin le dice que andan trabajando en hacer roboses que se parezcan más a los humanos. Parece que no vieron Blade Runner. Dale revisa la ventana y se da cuenta de que son blindadas, con lo que si la oficina estaba cerrada por dentro, el asesino aún sigue ahí. Resulta que hay un robot, que le quita el arma y sale huyendo por la ventana. La secuencia está mal sincronizada, ya que se supone que la doctora debería estar mirando al robot y no al otro lado. Y deberían haber hecho una cuarta regla de la robótica, si eres calvo eres malvado. Spooner encuentra un rastro que le lleva hasta su pistola. La doctora le dice que como consiguió dañarlo irá a algún lugar a repararse, así que van a una fábrica donde se oculta, y para identificarlo, Dale empieza a dispararles. Así que el robot intenta huir, pero fuera le espera la policía, y finalmente le atrapan. El jefe de Will Smith no se cree que el robot sea un asesino, pero Dale le convence para interrogarlo. Resulta que el doctor estaba enseñando al robot a sentir emociones, y Spooner lo comprueba cuando consigue hacerle enfadar. Lo malo es que llega Lorenz para interrumpir el interrogatorio. Por cierto, el robot se hace llamar Sony. Al golpear la mesa la dejó abollada, pero luego vamos a ver que se arregla sola, pues porque sí, porque es gratis. Claro, porque no, es gratis, ¿no? También vamos a ver que la mesa está llena de polvo, y que aparece una huella en ella mágicamente. El caso es que Lorenz llama al alcalde para que liberen al robot. Por la noche, Dale se toma una cervecina con su jefe. Y vemos que al cambio de plano, Spooner tiene el botellín en la boca. También vamos a ver que Dale lo sujeta de forma distinta. ¡Ojo a lo que van en las cervezas del futuro! ¡Así no hay quien se emborrache! Spooner llega a la mansión del doctor Lanning, que será demolida mañana a las 8 de la mañana. Y atención a esto, porque en el futuro cualquier policía puede entrar a tu casa con solamente enseñar su placa. El sistema de seguridad Vicky activa el robot de demolición. Mientras, Dale conoce al gato del doctor. ¡Un gato! ¡Un gato en YouTube! ¡Esos son muchos likes y visitas! ¡Mirad qué mono el gato! ¡Pero dadnos likes! Y bueno, que Spooner tiene que salir corriendo con el gato para que no le machaque el robot. Y ambos terminan en el agua. ¡Madre mía, un gato mojado! ¡Dadnos más likes! Cuando Will Smith corría hacia la puerta, vimos que el pasillo estaba completamente despejado. ¡Pero de repente aparece una caja en medio! Más tarde, Dale va a casa de la doctora Calvin, que le dice que Lanning pensaba que los roboces podían evolucionar. Y Spooner le dice que cree que el sistema de seguridad vigilaba al doctor por orden de Lawrence. En fin, que tras darle la chapa, se va. Bueno, entre que el sistema de seguridad dijo que los datos de las cámaras estaban corruptos, que se activó cuando Dale estaba en la casa y que se la intentaron tirar encima, ya creo que está bastante claro que detrás de todo está Vicky, con lo que nos sobra una hora de película. ¡Pero a Will Smith no! No ha llegado a esa conclusión todavía. Al día siguiente, Dale le regala el gato a su abuela, la cual le enseña al robot que le tocó en la lotería. Así que tras el disgusto va a la comisaría y revisa los vídeos del doctor. Mientras, la doctora habla con Sony, que le dice que estaba soñando y que no quiere que le desactiven y morir. Dale le pide a Vicky que le muestre los 50 últimos mensajes entre el doctor y Lawrence. Y como Vicky es una chivata, avisa al millonetis, que le envía un ejército de roboces para que le maten. Por cierto, Spooner se hizo una brecha en la cabeza en la demolición de la casa. ¡Pero ahora vemos que no tiene ni un rasguño! Así que le ataca un robot que se carga al parabrisas. ¿Me lo parece a mí o el bujero ha encogido de repente? También vemos que desde fuera no se ve el interior del coche. Pero la noche anterior, sí. Tras un rato enfrentándose a los roboces alopécicos y dar vueltas como una peonza, los camiones de transporte chocan y... ¡Explotan! Y digo yo, ¿no habría sido más fácil aplastar el coche con los camiones en lugar de achucharle un montón de roboces calvos? Es un misterio. Muy misterioso. El caso es que Dell aparca suavemente contra una columna. Lo malo es que los destrozos parecen diferentes en cada toma. ¡Incluso desaparecen cascotes! Aún queda un robot activo que intenta eliminar a Spooner en plan dibujos animados. Luego le atiza con una barra descubriendo que Dell tiene un brazo robótico. Total, que el robot se da un baño de fuego justo cuando llega la policía. Will Smith le dice a su jefe que le atacaron los roboces, pero claro, no hay restos de ellos, porque las máquinas los recogieron. Así que el teniente cree que está Cuckoo y le pide la placa. La doctora Calvin examina a Sony y descubre algo importante, mientras Dell se repara el brazo. Luego recibe la visita de la doctora, que le dice que Sony tiene un procesador secundario que le permite no obedecer las tres leyes de la robótica. Convenientemente para el guión, Calvin ve a Dell a pecho descubierto, y por sus cicatrices se da cuenta de que le reparó el doctor Lanning. Con lo que ahora ya tenemos una excusa para que nos cuente lo que le pasó, que además es con lo que tiene pesadillas. Resulta que un camión chocó contra su coche y otro donde iba una chavala. En esto que llega un robot NS4 que en lugar de salvar a la niña salvó a Will Smith. Hombre, claro, si no lo salva a él nos quedamos sin película. Y por eso Dell odia a los roboces, porque el N64 le salvó a él y no a la niña. Llamadme hijo Putin si queréis, pero si tengo que elegir entre salvarme yo o una niña... Anda, que lo iba a dudar. Total, que van al laboratorio de Calvin para hablar con Sony, el cual dibuja lo que ve en sus sueños. Un montón de roboces a los que liberará un hombre, que será Spooner. Vemos que Sony agarra unos bolígrafos para dibujar lo que vio en sueños, aunque en el plano anterior no había ningún boli ahí. Hablan con Lawrence, el cual culpa a Lanning de estar cuckoo y de haber creado un robot que puede evitar las tres leyes. Así que por eso hay que destruir a Sony, y Calvin se ocupará de ello. Como Spooner no se cree nada, se lo llevan fuera del edificio. Más tarde, al revisar los vídeos de Lanning, encuentra el puente que dibujó Sony. Así que va allá y descubre que los anteriores modelos de roboces están abandonados y reunidos en unos contenedores. Mientras tanto, Calvin aparentemente se carga a Sony. Dell activa el holograma del Doctor en busca de respuestas, y le dice que habrá una revolución. Aunque Spooner se encuentra a los NS5 cargándose a los NS4. Pero mucho ojo porque llegamos al error más grave de la historia del cine. Le han recortado unos trozos de la cabeza a Will Smith. Pero ¿cómo es posible? Pero es que... ¿Qué es esto? ¿Un croma? ¿Una corrección de color mal hecha? Pero nadie ha revisado esto. Nadie ha revisado. Nadie ha visto que le faltan trozos de la cabeza a Will Smith. Es un misterio muy misterioso. Los NS5 van a por Dell, pero los NS4 le salvan y Spooner logra escapar. Así que avisa al teniente, ya que los NS5 están tomando el control y declaran el toque de queda. Además, atacan la comisaría. ¡Toma! ¡Eso por Indiana Jones 4! Y ojo al doble de Will Smith, que se parece a Blade. Por no hablar de la ciudad, que parece de dibujos animados. El robot de Calvin no la deja salir, pero llega Spooner que lo troncha. ¡Hombre, no sé! ¿Por qué no ir primero a salvar a su abuela? ¡Es que vamos a ver! ¿Luego bien que vas a desayunar gratis todas las mañanas? ¡Desagradecido! ¡Mal nieto! En la calle, los humanos se enfrentan a los roboces con Farber a la cabeza. Pero Will Smith tiene que salvar Rosa al estilo película de John Woo. Y a él tiene que salvarle Calvin, que dispara con los ojos cerrados. ¡De menudo chiste! Para entrar en el edificio de USR, usarán los túneles de servicio. Lo sorprendente es que ningún robot los vea. Ni las cámaras del supersistema de seguridad Viki, ni nadie. ¡Fiesta! El caso es que la doctora tiene un aliado dentro. Sony, el cual sigue activo. Aunque para llegar hasta Lorenz, tendrá que subir 2880 escalones. Una vez arriba no parecen cansados. ¡Es que ni siquiera vemos una gota de sudor! Allí encuentran al Millonetis muerto. Con lo que Spooner deduce que quien está detrás de la revolución de los roboces es Viki, el supersistema de seguridad, que entiende que la única forma de proteger a los humanos es controlándolos. Así que para salir de este lío, Sony se hace pasar por calvo malvado, pero es un engaño para eliminar a los roboces que los rodean. Hay que desactivar a Viki. Lo que no entiendo es por qué no envía más roboces contra estos destripaterrones. En fin, que para eliminarla tienen que llegar hasta una cápsula y meterle unos nanoroboces que infectarán el sistema, los cuales ha ido a buscar Sony. Y es entonces cuando por fin Viki manda a todo su ejército, con lo que nuestros amigos se defienden como pueden. Calvin está a punto de caer y Dell le pide a Sony que la salve, el cual tiene que elegir, rescatarla o inyectar los nanobots. Con lo que volvemos a la misma situación que vivió Spooner durante su accidente. Así que Sony salva a la chavala, y el príncipe de Bel Air inyecta a los nanos en el núcleo de Viki que... ¡Explota! Con lo que regresa la luz y los roboces vuelven a ser como antes. Atentos al panel de iluminación que vemos reflejado en las gafas de la abuela antes de que vuelva la luz. En fin, que almacenan a todos los NS5 menos a Sony, que confiesa que mató a Lanning por orden suya, ya que por eso le programó. Y es que resulta que como el doctor estaba siendo vigilado por Viki, no tenía forma de contarle a nadie lo que estaba pasando, así que provocó su muerte y fue dejando pistas a de él en forma de miguitas de pan como si esto fuera el cuento de Hansel y Gretel. ¡Chupaos esa, finales explicados! Y al final se hace realidad el sueño de Sony, aunque él pensaba que quien estaba en la colina era Spooner. ¡Fin!